Bueno, pues ya pasaron las 12. Buenas tardes. Vamos a dar principio a una sesión más de este seminario sobre violencia, seguridad y vaya que si el día de hoy viene esto al cuento. No es que lo hubiéramos planeado así, pero pareciera que ahora lo de la seguridad y la violencia están en el centro de la discusión política. Bueno, nuestro ponente ahora es Roberto Campas y Frián. Su licenciatura es en Derecho, pero tiene después, posterior a la licenciatura, estudios en Economía. Y es actualmente el secretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación. Roberto Campa, bueno, es un político profesional, es la parte electoral, fue electo representante en la Asamblea del DF y diputado federal en dos ocasiones. Fue candidato presidencial del partido Nueva Alianza en el 2006 y como funcionario en 1985, ese año de los sismos, fue nombrado secretario técnico del Comité de Reconstrucción en el área metropolitana de aquí de la Ciudad de México, director general del Comité de Planación para el Desarrollo del DF, procurador federal del consumidor en el gobierno de Ernesto Zedillo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, el tema que nos va a presentar, que va a abordar, es un tema fundamental en el México de esta segunda década del siglo XXI. y Roberto tiene usted todo el… bueno, no todo el tiempo, pero un tiempo suficiente para exponernos lo que son los temas fundamentales y luego tendrá dos comentaristas que en unos 15 minutos harán reflexiones sobre lo que usted nos exponga y luego tenemos las intervenciones de los asistentes. Por favor. Muchas gracias, Lorenzo. Primero, permítanme agradecerle a Sergio Aguayo por la invitación, por la convocatoria para participar en este evento, en esta institución, por distintos motivos tan entrañables. Agradecerle a Lorenzo Meyer por la conducción de la reunión, a Edna Jaime y a Carlos Echarrí. Le agradezco particularmente a Edna, que además me hizo el favor de enviarme ayer en la noche su comentario y me dio oportunidad en consecuencia de preparar algunas respuestas, algunas que habré de ir intercalando en la presentación. Me parece que primero conviene, para responder esta pregunta, de si realmente la prevención sirve para reducir la violencia, para enfrentar a la delincuencia, preguntarnos cuál es el origen, cuál es la causa de la violencia que hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Y desde la posición de este gobierno, del gobierno federal, no se puede entender, no se puede explicar y no se puede enfrentar la violencia que hemos vivido en los últimos años sin plantearla como un asunto multifactorial, como un tema multicausal. La violencia tiene distintos orígenes, tiene distintas causas. En consecuencia, para enfrentarla con eficacia, es indispensable enfrentar cada una de estas causas. Se puede organizar, se puede sistematizar este análisis sobre la violencia, me parece, a partir de un conjunto de factores estructurales, un conjunto de factores institucionales y un conjunto de factores sociales. Los factores estructurales se explican en buena medida por nuestra posición geográfica, porque compartimos una frontera de más de 3 mil kilómetros con la economía más grande del mundo, pero también con el principal consumidor de drogas y esto genera un intercambio frecuente, constante, de drogas que pasan por la frontera, de armas, de dinero ilegal y de personas. Convendría preguntarse ¿y por qué se dio esta crisis en los últimos años? ¿Qué generó esta crisis vinculada con las rutas de acceso de las drogas a los Estados Unidos? Si uno revisa el mapa de la violencia en México, encuentra claramente que la violencia está vinculada con las rutas de acceso de las drogas a los Estados Unidos. Para explicar en qué momento sucede o por qué sucede en ese momento, me parece que sirve una explicación que está en una magnífica investigación que hicieron Marco Palacios y Mónica Serrano en la serie que publicó el Colegio de México sobre los grandes problemas de México, en donde analiza las diferencias entre Colombia y México, por qué en esa etapa, en esa etapa, 70s, 80s, 90s, en Colombia había un problema grave de violencia y en México no y la explicación, me parece que es una explicación útil para entender el fenómeno, está en la centralización efectiva del Estado mexicano en esos años. Esta centralización efectiva, sin entrar en esquemas maniqueos, de pactos o de acuerdos, sino a partir de una visión seria, esta centralización efectiva gestionaba un esquema que permitió controlar la violencia en buena parte de este siglo, cuando se fragmenta el Estado, este Estado central, encontramos esta crisis, esta crisis de violencia, se hace más frecuente esta violencia y se hace anárquica. Un factor importante, a partir de esta investigación, son un conjunto de golpes que llaman los autores golpes desordenados de agencias encargadas de la seguridad en México, acosadas por la presión de los Estados Unidos. Y creo que, en el tema de las drogas, aunque hay una discusión internacional de la que somos testigos todos los días, en torno a las conveniencias de la despenalización, de la legalización, o de mantener esquemas de prohibición, me parece que algo que sí ha cambiado es la posición de los Estados Unidos, que dejó de ser este juez que tenía la verdad en las manos y que exigía conductas del resto de los países. Y este es un cambio de la mayor importancia. Seguramente en los próximos años veremos otras modificaciones, otros cambios. Aprovecho para decir que la posición de México en este tema, en particular, en los foros internacionales, es por revisar las consecuencias de la adopción de los distintos modelos. Creemos que se trata de un asunto suficientemente serio, sobre todo en un país con relativamente bajos niveles de consumo, y que por ello hoy tenemos en el continente la posibilidad de revisar consecuencias de la aplicación de modelos que se mantienen en la prohibición, de modelos que han optado por la despenalización, como en el caso de México, o de modelos que están ahora optando por la legalización. Creemos que tendremos elementos en el corto plazo para ver las consecuencias en términos de violencia, en términos de consumo, en términos de salud pública, de la adopción de cada uno de esos modelos y eso servirá para tomar las mejores decisiones en un tema que tiene una gran importancia. Entonces, un conjunto de factores que explican esta violencia tiene que ver con este tema, con el tema de las drogas. Después, hay un segundo conjunto de factores que podríamos concentrar en la generación de impunidad. La impunidad también genera violencia y esto tiene que ver con las instituciones encargadas de atender estos temas en nuestro país. Las policías, el aparato de justicia, las cárceles, hay una gran cantidad de investigaciones, de información. Ustedes han tenido aquí en los días, en las semanas anteriores, además, a los responsables de estos temas, al Procurador General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad, pero lo que es un hecho es que esas instituciones no fueron diseñadas y no estaban preparadas para enfrentar esa realidad. son instituciones débiles, son instituciones penetradas en muchos casos y que están, pues, en procesos de transformación y de cambio con mejores o menores resultados desde hace algunos años. Y luego, un tercer conjunto de factores que es la parte que me toca a mí, pues, tiene que ver con los factores sociales de riesgo, con las condiciones en las que viven nuestras comunidades, sobre todo los jóvenes, que, como todos sabemos, están en el centro de la violencia en nuestro país. Los jóvenes son víctimas, son victimarios de la violencia. Esas causas sociales a las que voy a hacer referencia con mayor detalle, pues, se han visto agravadas en los últimos años por una economía que se ha mantenido prácticamente estancada y por una distribución del ingreso cada vez más desigual. El resultado es un incremento muy importante de la violencia en los últimos años. Si nos referimos a un indicador que es el de los homicidios, que no es el único, pero es un indicador importante, porque al final es un indicador de violencia, porque la cifra negra es baja, porque se contabiliza más o menos igual prácticamente en todos lados y nos atenemos a la información del observatorio de la OEA, pues, encontramos que en México entre 2000 y 2006 hubo un decremento de los homicidios y a partir del 2006 un incremento importante en los homicidios. Pasamos más o menos de 12 por cada 100 mil habitantes, alrededor de 20. La sistematización de la información de la OEA es un poco asistémica, porque resulta que para algunos años toma el dato del INEGI y para otros el del Sistema Nacional de Seguridad. Pero para no entrar en esa discusión, pasamos más o menos de 12 a entre 20 y 22. y eso nos puso más o menos a la mitad de la tabla en el lugar 15, 16 de los 34 países que forman parte de este observatorio. Esto es más o menos los promedios de Brasil, son más o menos 10 menos que Colombia que ha tenido logros muy importantes porque pasó de 50, 60 a 31, pero en esa medición de 2011, 2012 tiene todavía 10 más que México, muy por debajo de Canadá que tiene 1.4, Estados Unidos que tiene 4, pero también mucho mejor de los países más violentos de la región como Venezuela, Honduras, que andan cerca de los 70, 80. El problema me parece es grave si lo revisamos a partir de tendencias, si vemos de dónde viene y sobre todo si focalizamos el problema porque resulta que en México según esas mediciones hay entidades como Yucatán o como Campeche que tienen cifras comparables a las de Canadá, 2%, pero también pues como decía tenemos otras focalizadas donde tenemos 70 por cada 100 mil habitantes. Entonces, esto es lo que pasó o lo que ha pasado en estos últimos años. Me refiero ahora al tema que me toca, al tema para el que me invitaron que es el tema de la prevención que tiene que ver con estos factores sociales de riesgo. Tenemos un programa de prevención, una parte es el programa presupuestal, otra es el programa especial. El programa presupuestal ha sido evaluado, como ustedes saben, hay una serie de lineamientos generales para la evaluación de los programas de la Administración Pública Federal y esto implica la obligación de que se evalúen los programas presupuestales. En el caso del programa de prevención, la evaluación del programa lo hizo la Facultad de Economía. Tengo aquí en la mano un resumen de los resultados de la MIR, de la matriz de indicadores para resultados con base en la metodología del marco lógico y la verdad es que el resultado de esta evaluación fue razonablemente positivo para un programa nuevo. Sin embargo, naturalmente, la evaluación nos planteó que tenemos una serie de espacios y oportunidades en los que tenemos que trabajar. Tenemos que fortalecer los diagnósticos, fortalecer los temas de debilidad institucional en los gobiernos locales, a quienes va dirigido el apoyo, cuantificar y establecer características con estos gobiernos, mejorar la lógica vertical y horizontal de la MIR, fortalecer el sistema de seguimiento del programa, robustecer los informes que presenta, etcétera, etcétera. Tiene cuatro espacios de evaluación este programa, tuvimos 100% de la calificación en población potencial objetivo y prácticamente 80% en contribución a los objetivos nacionales, justificación de la creación y del diseño del programa y evaluación y análisis de la MIR. Eso es por lo que hace, simplemente lo comento a la evaluación del programa presupuestal y como nos fue bien, pues aprovecho y lo saco para explicar que una primera evaluación resultó positiva. Ahora bien, el programa especial es un programa que hemos venido trabajando desde prácticamente el mes de mayo. ustedes saben que las normas de planeación tienen una serie de calendarios, los programas especiales se presentan entre el 16 de diciembre y el 17 de febrero, Hacienda tiene 45 días para revisarlos y luego 20 días, entonces estamos en los tiempos y tenemos una propuesta de programa especial en el que estamos trabajando. para la conformación de este programa hemos hecho un esfuerzo para escuchar a los que realmente saben, a los que tienen experiencia y conocimiento en esta materia. Organizamos 10 mesas de trabajo con especialistas, algunos aquí presentes, participaron en el diseño del programa 55 organizaciones académicas, casi 100 especialistas y también en la implementación de los programas en el primer año hicimos un esfuerzo para trabajar con los especialistas y tenemos en los programas de intervención, no solamente en los esquemas de diseño sino en las intervenciones, en el primer año el programa está trabajando con 75 universidades. Aquí tengo y naturalmente voy a dejar la información de todos los especialistas de todas las universidades con las que estamos trabajando tanto en la parte de diseño como en los temas que tienen que ver con la implementación de los programas. ¿Cuál es el marco conceptual del programa de prevención en el que estamos trabajando? El sustento teórico se fundamenta fundamentalmente en tres modelos, en el modelo de seguridad ciudadana, en el modelo epidemiológico y en el modelo de eficacia colectiva y capital social. El modelo de seguridad ciudadana pone el acento en la participación de la ciudadanía, en la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, se orienta a atender las causas y factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, fortaleciendo los recursos o factores protectores de las personas y sus comunidades. La noción de seguridad como un derecho a través de acciones comunes de la ciudadanía y las autoridades desde su contexto municipal hasta el federal. El enfoque epidemiológico pone el énfasis también en los factores de riesgo, en los factores de riesgo que subyacen a la violencia y a la delincuencia y el enfoque incluye un trabajo de distintas tipologías de prevención prevención situacional, prevención social y prevención comunitaria. Y finalmente, el modelo de eficacia colectiva y capital social, este puede ser entendido como las relaciones, instituciones, normas y redes sociales basadas en la confianza, posibilitadas por la comunicación y que se caracterizan por la cooperación para la obtención de beneficios comunes tanto en el pleno social como en el político y en el económico. ¿Cuáles son? En los tres casos queda claro que el elemento común tiene que ver con factores de riesgo y así es como entendemos el programa de prevención. El programa de prevención lo que pretende es identificar factores de riesgo en la comunidad para convertirlos en oportunidades, en factores de oportunidad. hay también como ustedes saben distintas teorías para sistematizar, para explicar los factores de riesgo. Voy a tenerme para esta explicación en el que nos parece más sencillo, más didáctico y que es la explicación de los factores de riesgo a partir de la teoría de la prevención de David Farrington, que además es un modelo que algunos de los comentaristas y con quienes trabajan han utilizado para el análisis de este esquema. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que habría que enfrentar para reducir la violencia y en consecuencia la delincuencia? Bueno, tenemos en primer lugar un conjunto de factores individuales, básicamente embarazos precoces y no deseados, hiperactividad, problemas de concentración, inquietud y conductas de riesgo, conductas agresivas, participación de otras formas de comportamiento antisocial, conjunto de elementos que tienen que ver con factores individuales. En segundo lugar, un conjunto de elementos que tienen que ver con factores familiares, tienen que ver con relación con parientes involucrados en el crimen, con maltrato infantil, bajo nivel económico, bajo nivel de participación de los padres, pobre interacción entre padres e hijos y conflictos maritales, actitudes de los padres propensas a la violencia y al uso de las drogas. Reitero, de lo que se trata es de identificar estos factores de riesgo para que después en las acciones del programa en los lugares donde trabajamos, ataquemos esos factores de riesgo. Un tercer conjunto de factores son los que se conocen como factores escolares. Ahí tenemos el fracaso escolar, el desapego escolar, la inasistencia y abandono escolar y los cambios continuos de planteles escolares. A este factor me voy a referir un poquito más adelante cuando explique algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, una solamente que tiene que ver con este tema de atención de problemas, de detección oportuna de problemas de aprendizaje. Lo que es importante es que hay un conjunto de factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones escolares y lo que es un hecho, lo que sabemos todos porque tenemos elementos es que la deserción escolar es un factor de riesgo, que ser joven en nuestro país implica un riesgo, que ser joven y ser hombre en nuestro país implica un riesgo adicional, que ser joven, ser hombre y abandonar los estudios implica un riesgo adicional. Por lo tanto, uno de los elementos que estamos planteando es que necesitamos garantizar que los muchachos se queden en las escuelas. Después, factores relacionados con grupos, hermanos delincuentes, compañeros delincuentes, pertenencia a pandillas. Después, finalmente, factores comunitarios o factores vecinales, pobreza, desorganización comunitaria, disponibilidad de drogas y armas de fuego. Estos son, y son prácticamente en todos los casos, se pueden encontrar diferencias sobre todo a partir del origen de quienes hacen la explicación de los factores, pero son básicamente en todos los casos los factores de riesgo reconocidos en la teoría y reconocidos internacionalmente y son los factores de riesgo con los que estamos trabajando en nuestro país. Bueno, déjenme alguna vez comentado lo anterior, entrar en un tema que también entiendo que ha generado alguna polémica, que es el tema de la focalización, porque la experiencia internacional deja claro que los programas de prevención exitosos tienen algunas características comunes, la transversalidad, la integralidad, la transparencia naturalmente y uno fundamental es la focalización, es indispensable identificar dónde tenemos principalmente estos problemas y atacar estas zonas, atacar estas comunidades. Prácticamente todos los esfuerzos exitosos de prevención tienen esta característica de focalización y bueno, pues es como enfrentar una enfermedad si una gente está enferma del hígado y atiende en el riñón, pues seguramente el riñón va a jalar muy bien, pero no se va a componer del hígado. Entonces, la focalización implica identificar puntualmente dónde tenemos el problema y entonces lo que estamos planteando en el programa es básicamente un esquema que implica una doble focalización, una focalización territorial y una focalización en los grupos más vulnerables, jóvenes, niños, mujeres, pero me refiero en primer lugar a la focalización territorial, que es uno de los temas que trae en su cuestionamiento mi amiga Edna Jaime. Miren, para focalizar el programa llevamos a cabo un trabajo muy intenso de análisis de la información con los gobiernos de los estados. Al final, si el programa no se amarra con las autoridades locales, pues podemos tener un esquema ideal a nivel federal central, pero el esquema no opera. Entonces, construimos un esquema y fuimos a discutirlo puntualmente con cada uno de los gobiernos de los estados y trabajamos naturalmente con los gobiernos de los estados en el esquema de focalización. ¿Qué fue lo que nos propusimos? ¿Cuáles fueron los criterios para la focalización? Primero, estamos convencidos que la prevención sirve para arreglar lo que está descompuesto, pero también para evitar que se descomponga lo que está razonablemente bien y por ello creemos que se justifica intervenir con acciones de prevención no solamente en las comunidades que tienen los más altos niveles de violencia, sino también en otras ciudades en donde las cosas están razonablemente bien. Entonces, ese es el primer criterio. Focalizar en lugares que están muy descompuestos y también focalizar en lugares que están razonablemente bien. Después, un segundo elemento fue evitar una dispersión en un primer año de un programa donde teníamos que construir con las instituciones locales especialistas, grupos técnicos, porque no había en buena parte del país prácticamente nada. Había en algunos lugares, en Aguascalientes, en Tijuana, en Juárez, pero en el resto había prácticamente nada. Y entonces nos planteamos también que teníamos que abarcar en cada estado un número suficientemente compacto de demarcaciones que nos permitieran la respuesta eficaz, una respuesta eficaz y no dispersar el esfuerzo en demasiadas demarcaciones en los estados. Básicamente, el criterio fue dos demarcaciones en cada estado. Tenemos dos excepciones, una es Guerrero, donde tenemos tres porque incorporamos Chilpancingo, y otro es el Estado de México, también porque incorporamos Nezahualcóyotl o Ecatepec, teníamos Toluca. Después, nos planteamos que había que trabajar en las capitales porque de lo que se trata es de construir un programa nacional. Identificamos naturalmente las zonas más violentas. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de estos criterios? Y me parece que este es el dato importante. El resultado es que el programa se aplica en 82 municipios en la primera etapa, 82 municipios. De estos 82 municipios, 76 están dentro de los primeros 90 en materia de violencia por homicidios. 76. Seis no entran. ¿Cuáles son estos seis que no entran? Son Campeche, Pachuca y La Paz, que son capitales. Y tres municipios que tampoco entran en estos primeros 90, que son Calpulalpan, Ciudad Valles y Tulancingo. Yo puedo asegurar, además, la información de la que disponemos nosotros y los criterios que yo he explicado, pues están disponibles, estos son los criterios, que no hay absolutamente ningún otro criterio de selección de estas demarcaciones, que no hay ningún criterio de índole política y mucho menos criterios como los que hoy se hacen públicos, que implican otro tipo de razones para decidir lugares a apoyar. Es estrictamente un criterio que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con esta lógica de corregir lugares donde tenemos un problema y tratar de evitar que se presenten en otros. Naturalmente, todos los municipios que tienen más de 100 homicidios están incorporados en el programa. Se los digo rápidamente, Acapulco, Tijuana, Culiacán, Juárez, Ecatepec, Monterrey, Chihuahua, Torreón, Zapopan, León, San Luis Potosí, Ahome, Morelia, Neza, Gómez Palacio, Chilpancingo, Guadalajara, Iztapalapa, Victoria, Mexicali, Gustavo Madero, Oaxaca, Cajeme, Cuernavaca. Naturalmente, como en algunos de estos casos incorporamos zonas metropolitanas, andamos más o menos en 50 y el resto pues son municipios como Toluca, Nuevo Laredo, Durango, Veracruz, Hermosillo, Saltillo, Apodaca, porque es zona metropolitana, Tapachula, Tuxtla, Cuautla, Jutepec, Puebla. Entonces, este es el criterio para el diseño, para la focalización del programa. En estos municipios tenemos más o menos el 50% de los homicidios del país y tenemos más o menos 4 millones de habitantes. Un segundo esfuerzo de focalización lo hicimos después con los gobernadores y con los presidentes municipales y entonces en cada uno de esos municipios identificamos las colonias, las zonas donde se focaliza, donde se concentran en otros fenómenos de violencia. Lo hicimos a partir de la estadística con la que contamos nosotros, que tiene que ver con índices delictivos, con rezago social. Hemos ido incorporando a lo largo de este año un conjunto de variables que no teníamos, por ejemplo, colonias de origen de la gente que ha entrado a la cárcel en los últimos años, que nos están llevando en el segundo año a incorporar otros municipios y otras colonias y de los municipios que estaremos incorporando ahora que concluyamos la elaboración de los lineamientos para este año, estaremos incorporando Guadalupe y Calvo, un municipio muy importante de Chihuahua, disperso sin duda, pero donde tenemos que tener una intervención, estaremos incorporando a Patzingán, ya teníamos Uruapan y Morelia y estaremos incorporando a Patzingán y toda la zona de la Tierra Caliente, ayer el secretario de Gobernación anunció un programa particular para la zona de la Tierra Caliente en materia de prevención, estaremos incorporando Tecomán, Reynosa y Parral y ahí están para su análisis y para la discusión los criterios para la definición de estas demarcaciones. Naturalmente está también a su disposición la información sobre los polígonos, sobre las colonias en las que estamos trabajando este año. ¿Cómo se gestiona el programa? ¿Cómo se opera el programa? El programa tiene básicamente dos dos columnas. Una columna es la comisión intersecretarial, porque el presidente de la República decidió que en el nivel federal la responsabilidad es de nueve secretarías, a la Secretaría de Gobernación le corresponde la articulación del programa, pero cada secretaría de estas nueve tiene responsabilidades y tareas puntuales por parte del gobierno federal. la comisión ha sesionado regularmente conforme a su marco normativo, hay grupos de trabajo, grupos técnicos, cada secretaría identificó las acciones que incorpora en el programa, cada secretaría tiene tareas importantes para cambiar las condiciones en estas comunidades a partir de los factores de riesgo a los que hemos hecho referencia, la Secretaría de Economía para la generación de oportunidades, para impulsar los programas de emprendedores, la de comunicaciones y transportes también para generar oportunidades, sobre todo con los programas de empleo temporal y para dotar de internet gratuito a las zonas prioritarias en el programa, la SEP con el programa de becas, pero sobre todo con el programa de escuelas de tiempo completo, el compromiso que en este ciclo escolar habrá en las zonas de influencia del programa cuatro mil escuelas de tiempo completo, además de las acciones de Conaculta y de Conade, salud con una serie de programas que tienen que ver con prevención de adicciones con municipios saludables, la SEDATU, recuperación de espacios públicos, el programa Habitat, etcétera, NAFINSA con los programas de Nacional Financiera, perdón, Hacienda con los programas de Nacional Financiera, etcétera. Entonces, una parte de las acciones de este año fue alinear las acciones de las secretarías para aplicarlas en los territorios prioritarios y la otra parte del trabajo de este año fue revisar las reglas de operación de esos programas. Muchas de las reglas de operación de esos programas no permitían la posibilidad de trabajar en los municipios, en los polígonos del programa y entonces modificamos 39 reglas de operación. Menciono algunas de los principales que tienen que ver con programas, en el caso de salud, las reglas del programa de fortalecimiento de las procuradurías de la defensa del menor y la familia, en el caso de economía, las reglas para el subsidio del programa nacional de financiamiento al microempresario, el fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales, el fondo nacional emprendedor, en Sedatu, las reglas para el programa de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales, las reglas para el rescate de espacios públicos, para el programa Hábitat, en Cedesol, las reglas para los programas de coinversión social, los programas de FONART, el programa de seguro de vida para jefas de familia, el 3-1 para migrantes, el de estancias infantiles, el de empleo temporal, CEP, para las escuelas de tiempo completo y el programa de becas, de manera tal que en las reglas de operación de los programas, la focalización de las acciones en los municipios de, en las demarcaciones del programa de prevención sea una prioridad. Inmujeres, la Secretaría del Trabajo, el programa de empleo, de apoyo al empleo, Inmujeres, el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Estos programas sumados suman más de 120 mil millones de pesos y la idea es que todas las acciones de las secretarías del gobierno federal, todas las dependencias del gobierno federal incidan en estas demarcaciones. Como les decimos a las secretarías, no podemos pedirles que concentren todo su esfuerzo ahí, pero sí les estamos pidiendo que todas tengan acciones en estas demarcaciones y el reto de este año es que los procesos de planeación en los que estamos involucrados ahora se hagan desde lo local, o sea, sentados en el territorio, en el polígono, los delegados y los representantes de las secretarías viendo qué es lo que cada uno puede hacer para cambiar las condiciones en esas comunidades. Ese es uno de los pilares del programa, el que tiene que ver con las comisiones, con la comisión intersecretarial. El otro es el que se da en la relación de gobiernos estatales y municipales y aquí tenemos además expertos que han participado como responsables de los gobiernos locales. Ni uno ni otro es un proceso fácil, ni la coordinación de acciones transversales en la relación pública federal es sencillo, sobre todo con un presupuesto que fue aprobado el año antepasado cuando no había programa, ni tampoco la coordinación de distintos órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal es sencillo, pero ahí es donde hemos concentrado el esfuerzo. El PEF de 2013 y el de 2014 dice que los responsables de la aplicación del fondo especial que aprobó la Cámara, 2.500 millones el año pasado, casi 100 millones más este año, son los gobiernos de los estados. O sea, lo que los diputados nos instruyeron fue ponte de acuerdo y trabaja con el gobierno del estado, él es el responsable de administrar y de rendir cuentas. Lo que hicimos en todos los casos fue sentarnos con el gobierno del estado y con los municipios. Y trabajamos en un proceso no sencillo, en un proceso complejo, pero finalmente el 100% de los convenios y el 100% de los anexos técnicos con todas las deficiencias que tuvieron el primer año fueron convenidos con los gobernadores y con los presidentes municipales en un año en el que además, como ustedes recuerdan, se renovaron creo que la mitad casi de los municipios, o sea, en un año políticamente complejo. y el proceso en teoría porque tengo que decir que en el primer año pues hubo que acelerar las cosas era revisar los objetivos, las estrategias, los factores de riesgo, los diagnósticos y a partir de ello definir cada una de las acciones. Estamos lejos todavía de un modelo con exactamente esas características en todos los casos, pero estamos en proceso de su construcción. Pero ahí está el segundo pilar de gestión en el programa, que es un trabajo de coordinación, de negociación con los gobiernos de los estados y con los gobiernos de los municipios. Que el recurso lo administre el gobierno del estado tiene dificultades, pero la realidad es que salvo algunas excepciones, creemos que la debilidad institucional de muchos municipios hubiera hecho mucho más difícil. el proceso de asignación de recursos y de seguimiento de los recursos en tratándose de gobiernos municipales. Entonces, no nos preguntaron los diputados este año, pero repitieron el esquema y consideramos que es un esquema conveniente y que será más sencillo después de haber pasado por el proceso en este primer año. ¿Qué fue lo que hicimos en este año? ¿Qué fue lo que se hizo en el programa de prevención? Bueno, yo expliqué ya algunas de las acciones de las Secretarías del Gobierno Federal. está a su disposición la información de detalle de cada una de esas acciones, de las acciones de las secretarías. Con los recursos extraordinarios que aprobó la Cámara, el ámbito de aplicación del programa fueron, como habíamos dicho, 57 demarcaciones en las 32 entidades, 80 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal. Incorporamos posteriormente en la crisis de Tepito, la zona de Tepito, que es básicamente la Morelos, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, 212 polígonos, 1.168 colonias, un poco menos de 4 millones de habitantes. Se instalaron las comisiones interinstitucionales, las mesas de concertación con estados y municipios y operaron con buenos resultados, con mejores resultados en este año. ¿Cómo podríamos concentrar lo que se hizo con ese recurso? Voy a dividir en infraestructura y equipamiento, cohesión comunitaria, proyectos socioproductivos, capacidades institucionales, fortalecimiento de la relación policía-comunidad, intervenciones directas con la comunidad. En infraestructura y equipamiento, se construyeron 143 inmuebles para la prevención, incluyen centros de atención integral, centros comunitarios, centros de mediación, espacios deportivos y espacios culturales. No se trata de centros demasiado grandes, los más costosos andaran más o menos en unos 12 millones de pesos, el promedio más o menos entre 8 y 10 millones de pesos, pero son espacios realmente comunitarios y en la mayor parte de los casos se hizo un esfuerzo para identificar factores de riesgo y a partir de ellos diseñar estos centros. Se rehabilitaron 325 inmuebles para la prevención, otra vez centros de atención que estaban en las comunidades subutilizados, desaprovechados y entonces lo que convenimos con autoridades locales y con la comunidad fue rehabilitar esos inmuebles. se equiparon 107 inmuebles para la prevención, se instaló mobiliario urbano, un tema principal, la violencia en las ciudades se da mucho en el transporte, contra las mujeres sobre todo. Entonces, en las 32 demarcaciones revisamos y se invirtió en mobiliario urbano para mejorar los paraderos, para poner luz en un esquema de prevención situacional, para capacitar a los choferes en este tema que tiene que ver con un elemento importante de violencia y sobre todo para las mujeres y entonces toda la parte de mobiliario urbano y mejoramiento del entorno urbano en 23 demarcaciones. Después, en cuestión comunitaria se formaron 600 redes comunitarias, 500 brigadas juveniles, grupos culturales, deportivos, 82 campañas de comunicación para el desarme, despistolización, prevención de la violencia, 15 mil actividades para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, talleres, cursos, grupos, atención individual, entre otros. El asunto en estas partes, en estos temas sociales, es cómo garantizamos que se den y cómo lo evaluamos si le damos seguimiento. Proyectos socioproductivos y oportunidades laborales, 866 capacitaciones para el desarrollo de habilidades socioproductivas, en 15 demarcaciones, estamos apoyando proyectos socioproductivos impulsados por las propias comunidades, capacidades institucionales, en las 32 entidades federativas se capacitaron a servidores públicos, estatales y municipales, se elaboraron manuales, materiales didácticos, se generaron 212 diagnósticos participativos. Fortalecimiento de la relación policía y comunidad, capacitación a más de 2 mil policías en proximidad, 500 acciones para reconciliar a la policía con la comunidad, finalmente, intervenciones directas con la comunidad, realización de intervenciones directas en todas las demarcaciones, apoyo psicosocial, asesoría legal, mediación de conflictos vecinales, entre otras, entrega el primer año de 108 mil 884 lentes de un proyecto que implicará 550 mil en este ciclo escolar, entrega de 3 mil aparatos auditivos y más de 1.600 becas escolares. Entonces, eso es básicamente lo que se hizo. Quisiera destacar muy rápidamente algunos programas para entrar al final. No sé cuánto tiempo llevo. Bueno, si le aceleramos para que vengan los comentarios y las participaciones. Ofrezco 5 minutos para dar tiempo a las preguntas. Pero quisiera comentar algunos de los programas que nos parece que muchos surgieron como programas pilotos y van a convertirse en programas que vamos a replicar y estamos seguros de que van a convertirse en buenas prácticas. Uno primero, a lo mejor ustedes han visto algo de información en los medios, se llama Glorias del Deporte. Es un programa en donde integramos en 21 demarcaciones en el país, equipos en donde se integra un futbolista destacado, un exfutbolista importante, Luis Hernández el Matador, el Tiburón Sánchez, el Chelis, Sánchez Solá, Tomás Campos, Damián Álvarez, Melvin Brown, gentes realmente atractivas para la comunidad, ellos con un pequeño equipo de un apoyo de preparación física, pero luego la parte fundamental es que los vinculamos con una organización experto en jóvenes, Save the Children, CERAG, jóvenes constructores, y entonces integramos un programa que dura tres meses. Identificamos en los polígonos, en las comunidades, jóvenes en la frontera de riesgo, es un esquema de prevención secundaria, grupos entre 80 y 100 y armamos un programa de tres meses donde estos muchachos, muchos están fuera de la escuela, tienen dos horas diarias en la parte física y dos horas diarias con la organización experta generando capacidades para la vida, construyendo un proyecto de vida. La realidad es que la mayor parte de estos jóvenes pues han estado muy lejos de cualquier oportunidad para reflexionar en la violencia y en lo que representa construir un proyecto de vida y creemos que estamos siendo jóvenes más resistentes. Les damos una comida diaria, a los que van en la mañana un desayuno, a los que van al mediodía un lunch, en muchos casos es la única comida del día. Y la idea, hoy tenemos más o menos 1.500 jóvenes en estas demarcaciones prioritarias. La idea es tener dos generaciones este año para tener alrededor, yo espero alrededor de 4.000 más estos 1.500, un poco más de 5.000 jóvenes este año que a lo mejor si uno lo plantea a nivel del país encuentra que son muy pocos, pero en estas comunidades, en estas comunidades, grupos de 80 jóvenes en una colonia, de 60 jóvenes cambian una comunidad y estamos convencidos de que es un programa en el que vale la pena insistir. Lo que vamos a hacer es intercalar esta primera generación con la segunda de la primera que tendremos en este segundo año y luego con la tercera de manera tal que puedan estar participando en este proceso de manera permanente. Este nos parece que es un programa que vale la pena seguir. Después, hemos construido a partir de la experiencia de Chihuahua, centros municipales de bienestar infantil. se trata de guarderías comunitarias, zonas en donde las madres no tienen derecho a guarderías, son madres que trabajan, los niños se quedan solos en muchos, en muchos casos encerrados y entonces lo que hemos hecho es trabajar con la comunidad, organizar a la comunidad, invertir un recurso para mejorar las casas de quienes son responsables de este programa, de manera tal que sean seguras y entonces un grupo de madres reciben una pequeña ayuda, son capacitadas y entonces se encargan de atender a estos niños, lo reciben antes de la hora de la escuela, les dan un alimento, los llevan a la escuela, los recogen de la escuela y es un esquema de organización comunitaria con una experiencia importante en Juárez que estamos también en un proceso de multiplicación para replicarlo. Un proyecto importante también es el centro de inserción laboral Sila Toluca. Fuimos a identificar con este proyecto jóvenes fuera de la escuela, ya en 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 condición de calle para un esquema de capacitación y para articulación con posibles empleadores, también con un esquema de seguimiento a partir de especialistas. Toda esta información de 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 programas naturalmente están a su disposición para profundizar porque si no me apuro don Lorenzo me va a callar. Un proyecto que nos parece muy importante es uno que estamos haciendo con la facultad de psicología de la UNAM y es un proyecto piloto en Acapulco. La idea es entender desde una perspectiva de psicología como en una situación de violencia y delincuencia el tejido social no se rompe sino que se reestructura en uno eminentemente perverso caracterizado por la deshumanización del semejante y su transformación en cosa. El estudio tiene como objetivos principales explorar con los jóvenes los familiares y con la comunidad escolar las problemáticas específicas que permean en la comunidad y en su familia relacionadas con o derivadas con los riesgos. Hace muchos años que venimos repitiendo esto que dicen estos jóvenes que más vale cinco años de rey que cincuenta de buey lo que queremos es seriamente revisar con los especialistas con la facultad de psicología qué es lo que pasa y entonces construir mensajes que realmente sirvan que sean útiles tiene tres fases de diagnóstica para escuchar las demandas etcétera desarrollo del modelo de intervención psicoterapéutica y finalmente producción de reportes de investigación que muestran evidencias de mejoría uno importante es el parque uno en Iztapalapa lo estaremos inaugurando este sábado es un modelo de vinculación con empresarios en este caso con Canacintra ellos financiaron el proyecto Santa Cruz Meñegualco que es un polígono prioritario de atención en Iztapalapa que es la segunda colonia con más gente en las cárceles como colonia de origen la primera es desarrollo urbano que no metimos este año y que meteremos el siguiente año después voy a referirme hay uno importante en la unidad habitacional Colosio en Acapulco el tema de las unidades habitacionales es fundamental y entonces armamos un programa con una serie de organizaciones de la sociedad civil con CESUB con Aculta Fundación NEMI Fundación Hogares Fundación Origen para un proyecto integral de intervención en una unidad habitacional y también estamos trabajando en la evaluación y confiamos en que vamos a tener muy buenos resultados y me refiero por último al tema más polémico de cuantos pueda tratar como dijera el clásico que es el de intervención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales el objetivo claro es mantener a los muchachos en la escuela la realidad es que un muchacho que no ve es un muchacho que tiene una debilidad y si ese muchacho además es un muchacho que vive en un entorno de violencia como sucede pues entonces me parece que se suman una serie de factores nos parecen en el programa y que por ello conviene identificar quienes tienen necesidad de unos lentes y entregárselos realmente queremos que se pueda hacer muy poco más con 114 pesos que hacer que un muchacho que no ve vea el programa se opera con la fundación ver bien para aprender mejor lo que garantiza un esquema de transparencia doble además de las reglas que tenemos nosotros las de la fundación la fundación paga una tercera parte de este programa y estaremos atendiendo al 100% de las niñas y niños de las escuelas primarias de las demarcaciones prioritarias del programa en este ciclo escolar no 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 es todavía una evidencia suficiente pero es muy importante decir que nos metimos a trabajar en los tutelares del DF en los centros de atención de adolescentes para ver cómo están en términos de salud visual y los resultados que encontramos son francamente importantes interesantes queremos que conviene que conviene analizarlos porque la realidad es que mientras en esas edades en la calle el promedio de gente que tiene problemas de vistas de 15% después de revisar al 100% de los adolescentes en el DF andamos en 45% y en el Quiroz Cuarón que es el de alta peligrosidad más de 50% no hay duda que la deserción escolar está asociada con la violencia que la enorme mayoría de los jóvenes que están en los tutelares son jóvenes que abandonaron la escuela y por ello consideramos que vale la pena hacer un esfuerzo para reducir los riesgos de que los jóvenes abandonen la escuela voy ahora al punto final que tiene que ver con seguimiento con evaluación estamos primero completando la información para tener diagnósticos sólidos en el nivel municipal los diagnósticos con los que comenzamos a trabajar el primer año son diagnósticos que teníamos muy claro adolecían pero había que comenzar a trabajar y por ello con la información con la que contamos iniciamos el programa hoy qué es lo que tenemos cuál es la información con la que contamos para cada una de estas demarcaciones y entonces cómo vamos a empezar a trabajar con los municipios en 2014 miren lo vinculo con factores de riesgo para el ámbito individual tenemos con la ENVIPE 2013 información para las las principales entidades y 40 zonas metropolitanas de conductas antisociales riñas consumo de alcohol consumo de drogas y ausentismo escolar para el ámbito familiar con el censo de 2010 tenemos información a nivel de manzana de bajo nivel educativo de los padres tamaño de la familia hacinamiento y hogares monoparentales para riesgo en el ámbito escolar tenemos información a nivel de manzana de analfabetismo de calidad de la educación para el ámbito de relación con pares con ENVIPE de 2013 presencia de pandillas en la comunidad pares delincuentes para los problemas con la comunidad con la ENVIPE 2013 de victimización de presencia de armas en la comunidad confianza en la policía confianza en las instituciones con la metodología de OPI que es un grupo con el que hemos trabajado en los últimos meses en 10 demarcaciones ahorita tenemos información de confianza en instituciones cohesión social eficacia colectiva y justificadores de ilegalidad no quiero entrar a todos lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo que lo hemos hecho durante todo el año para completar la información que nos permita contar con diagnósticos suficientemente sólidos de manera tal que en este proceso de planeación que estamos comenzando este año vamos a poder ser mucho más eficientes en la negociación con estados y municipios para garantizar que las acciones que estamos programando incidan realmente en los factores de riesgo finalmente hemos modificado también el esquema de ejes rectores para ir a objetivos cada objetivo está identificado con indicadores y con la fuente para garantizar el cumplimiento de los indicadores y me refiero a encuestas como en VIPE ascensos etcétera finalmente me quiero referir a un tema que nos parece fundamental la decisión que hemos tomado la instrucción que nos dio el secretario de gobernación es para ir a un esquema estricto de seguimiento y evaluación el programa de prevención será evaluado por el INEGI el INEGI con quien estamos concluyendo el proceso de negociación firmaremos el convenio a fines de este mes aprobó ya en su órgano de gobierno la conformación de un grupo técnico especial para el tema de prevención con los que hemos trabajado vamos a aplicar una encuesta de cohesión social para la prevención social de la violencia que nos va a dar información de la que no disponemos en este momento a nivel nacional para fortalecer estas tareas los objetivos de esta encuesta nos van a permitir generar estimaciones sobre variables asociadas a factores de riesgo en el ámbito individual que afectan el desarrollo de los jóvenes centenios de su nivel de autocontrol empatía satisfacción personal y actitud frente a la violencia familiar comunitario social variables asociadas a factores de riesgo que presenten las familias internos de su composición variables sociales a factores de riesgo en el desarrollo y calidad de interacción entre los vecinos desarrollo y satisfacción en las comunidades y sus barrios eficacia colectiva centros educativos etcétera etcétera estamos haciendo estamos terminando con el Inegi el cuestionario el instrumento se compone básicamente de dos elementos vamos a preguntarle a un jefe de familia en cada caso y en esa misma casa vamos a preguntarle a un joven en un rango entre 12 y 29 años de edad creemos que vamos a tener un instrumento realmente útil para fortalecer las tareas que nos han encomendado y ahora sí para concluir déjenme que les diga a ver qué ha pasado este año en términos de violencia en nuestro país qué es lo que ha pasado la realidad es que mantenemos un problema muy grave que reconocemos todos pero creemos que también es importante revisar dónde hay mejora si revisamos los indicadores delictivos prácticamente todos tuvieron una reducción salvo y es muy importante en el caso de privación ilegal de la libertad de secuestro tuvimos en 2012 1.279 denuncias en este periodo y en 2013 1.583 más de 300 si la cifra negra en secuestro como algunos dicen es más o menos del 50% pues son por lo menos 600 más y es un tema que le preocupa a la sociedad y en el que está involucrado y trabajando el gobierno para resolver este tema que también está claramente focalizado claramente focalizado pero en el resto de los delitos ha habido un comportamiento positivo y déjenme darles algunos datos en el de homicidios que se propuso como un objetivo importante en el arranque de esta administración miren en el caso de los homicidios con información del mismo periodo de 2012 y 2013 la reducción o sea de diciembre noviembre diciembre noviembre la reducción es de alrededor de 16% en los homicidios dolosos y también focalizados me parece que los números ilustran hay un incremento en Michoacán Michoacán es un problema como todos sabemos un problema muy grave por distintos motivos en Michoacán se incrementaron los homicidios en más de 26% hay un incremento menor en Oaxaca de 10% pero hay decrementos muy importantes en Chihuahua prácticamente del 30% y en Chihuahua el decremento comenzó desde el 2012 desde el último año de la pasada administración en Coahuila de 15% en Colima de 35% en Durango de 17% en Guanajuato de 21% en Guerrero a pesar de todo de 9.28% en Morelos de 32% aunque ahí el problema como todos sabemos es el incremento de secuestros en Nayarit de 39.22% en Nuevo León de 51.31% la reducción en Nuevo León es realmente significativa en Puebla de 26% en San Luis Potosí de menos 30% en Sinaloa de menos 16% en Tamaulipas de menos 46% pasando de 952 a 509 donde también se incrementó el tema del secuestro y finalmente en Veracruz de 41% pasando de 906 a 530 entonces bueno estos son son cifras que muestran que en esta parte en estos lugares ha habido algún avance naturalmente pues es absolutamente insuficiente y pues hay que trabajar mucho más duro en cada uno de los frentes para conseguir el objetivo que se ha planteado el gobierno federal el presidente de la república que es un México en paz muchas gracias maestro por permitirme retrasarme un poco muy bien gracias a Roberto Campas y Frían las visiones de que en el primer año están apenas entrándole a la caracterización del problema que es un problemón enorme entonces ahora tiene una participación Edna Jaime que es fundadora y directora general de México Evalúa una organización dedicada al análisis monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de la seguridad pública y el gasto gubernamental ya no me extiendo más en el currículum para que entremos unos 15 10 15 minutos Edna muy bien muchas gracias muy buenas tardes yo traigo preparado un powerpoint entonces a ver si pueden se puede proyectar y mientras eso se prepara pues quiero agradecerles un poco más cerca del micrófono quiero agradecerles la invitación me siento muy honrada de estar aquí de compartir la mesa con Roberto a quien considero mi amigo y considero alguien siempre abierto a escuchar pues análisis a recibir análisis para mejorar su trabajo y creo Roberto que lo planteas bien este es un problema muy complejo y apenas estamos avanzando en su entendimiento por eso yo celebro que estemos hablando hoy de prevención que estemos hablando de factores de riesgo de polígonos de los jóvenes que están en la frontera de la legalidad y la ilegalidad de verdad creo que hemos avanzado Roberto y me gusta la manera en que lo estructuras hay factores estructurales nuestra vecindad con Estados Unidos no la podemos modificar pero hay cosas que sí podemos transformar tú hablaste del factor institucional y hablaste del factor social y Roberto eres la cabeza eres quien él es quien lidera un conjunto de políticas públicas para transformar esto que sí podemos que es el ámbito el ámbito social pensé mucho pensó el equipo de México Evalúa que además debo agradecerles están presentes aquí los autores Lilian Chapa Leonel Fernández coordinados por Sandra Ley pensamos cómo podríamos hacer una aportación cómo podríamos evaluar algo que es tan importante para México es una oportunidad si no intervenimos exitosamente ahorita habrá consecuencias cómo podríamos aportar para que el programa logre su cometido cómo hacerle para que las intenciones no se queden en eso y se transformen en resultados y pues decidimos hacer una evaluación con la información disponible de una parte de lo que es el proyecto de prevención de esta administración la siguiente por favor no voy a detenerme en lo que es el programa porque Roberto ya lo explicó Roberto ya lo explicó bastante exhaustivamente simplemente decir en qué nos enfocamos para hacer la evaluación Roberto mencionaba 2.500 millones de pesos para programas especiales dirigidos a 57 demarcaciones prioritarias eso es lo que México evalúa disculpen la redundancia nuestro objetivo si podemos pasar a la siguiente por favor ver qué hemos aprendido y qué podemos mejorar ese fue el ánimo que estuvo siempre presente en mi equipo ¿qué analizamos? pues analizamos los criterios utilizados para definir cuáles serían las 57 demarcaciones prioritarias Roberto habló y puso énfasis en la focalización nosotros queremos entender y quisimos evaluar a través de qué mecanismo se llegó a la selección de estas demarcaciones prioritarias estudiamos también y analizamos los mecanismos de asignación y la distribución de los recursos 2.450 millones 2.450 millones de pesos 2.450 millones analizamos Roberto hablaba de que cada esto es muy local la prevención tiene que ver con diagnósticos con entender realidades muy micro y analizamos los proyectos que presentaron que se presentaron en estas demarcaciones una muestra no todos no todos los proyectos y para finalizar el estudio de caso que es el programa nacional de entrega de lentes desde la perspectiva es un programa que todas las demarcaciones un programa que todas las demarcaciones ejecutaron la siguiente por favor la anterior gracias porque utilizamos una muestra los proyectos municipales que se presentaron y que se financiaron son numerosos para hacer factible el análisis con los recursos disponibles pues hicimos una selección aleatoria de 15 15 municipios y sus proyectos fue lo que estudiamos ¿cómo lo hicimos para tener una selección pues representativa? dividimos las 57 demarcaciones en tres grupos los que recibieron alto presupuesto medio y bajo y a partir de la definición de estas tres categorías utilizamos una función de Excel que las eligió aleatoriamente de esta manera llegamos a las 15 demarcaciones que están proyectadas esto fue lo que nosotros estudiamos estudiamos la zona metropolitana de Monterrey la de Cuernavaca Tijuana Iztapalapa Puebla Durango Ajome Celaya Centro Tabasco Centro Tepic Cuautla Tapachula Cihuatanejo Fresnillo y Tulancinco ¿qué información utilizamos para nuestro análisis? utilizamos la base de datos municipales utilizada para definir demarcaciones prioritarias la obtuvimos a través de solicitudes de acceso a la información sería deseable que estuviera pública y accesible ¿qué más utilizamos? utilizamos el formato entregado esta base de datos la integró la integraron dos organizaciones civiles cohesión comunitaria integración social y la fundación este país utilizamos el formato entregado por las demarcaciones a la subsecretaría para registrar objetivos metas indicadores actividades y presupuestos de proyectos esta información muy amablemente me dijiste llegar Roberto son los anexos únicos de convenios de adhesión y revisamos los lineamientos del programa ¿qué encontramos? pues lo primero es que no nos quedó claro cómo llegaron a las 57 demarcaciones Roberto ¿por qué? porque al analizar la normatividad del programa encontramos que en el artículo 10 del PEF del presupuesto de egresos de la federación 2013 que prevé los recursos para el programa ni las bases del programa ni tampoco los lineamientos publicados en el diario oficial de la federación mencionan la metodología para seleccionar las 57 demarcaciones solicitamos entonces a ustedes a la subsecretaría pues la metodología y los criterios la siguiente por favor la primera respuesta fueron solicitudes de información fue que la metodología había sido diseñada el modelo por cohesión comunitaria innovación social y la fundación de este país se nos entregó una base de datos de 24 variables relativas a las 57 demarcaciones variables que tienen que ver con factores de riesgo pero sin explicación de la metodología o sea teníamos los datos pero no sabíamos cómo se habían computado y procesado estos datos para arrojar las 57 demarcaciones hay que decir que esta base de datos la que nos fue entregada es un conjunto de una base de datos mayor ahorita a través de un diagrama voy a explicarles después de esta primera respuesta la siguiente por favor solicitamos a través de un recurso de revisión otra vez la metodología y en esta ocasión se nos dio ya una explicación Roberto comentaba que hay 100 demarcaciones definidas en un ámbito de prioridad un ámbito de prioridad en primer orden y de segundo orden las 57 que he venido mencionando corresponden al primer orden pero hay otras 43 que reciben otro tipo de atención entonces para la selección de las 43 demarcaciones del segundo ámbito se utilizó un ranking se nos informó con base en 23 de las 24 variables de las bases de datos que ya les he comentado entonces ¿qué hicieron? utilizar el universo completo de la base de datos que eran 100 demarcaciones 23 asociadas a factores de riesgo a través de una metodología bastante explícita se llegó a las 43 demarcaciones del segundo ámbito de intervención para las 57 prioritarias se nos indicó que fueron seleccionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 a partir de criterios de población cobertura territorial e índices delictivos sin embargo el PEF solamente estipula que estos criterios servirán para determinar la distribución de los recursos no la selección de las demarcaciones prioritarias la siguiente por favor entonces nos quedó la interrogante de cómo llegaron a esas 57 prioritarias partíamos como se muestra en este diagrama de 210 10 municipios municipios de esta base de datos estos 10 municipios se iban a rankear a través de 23 variables 21 variables de riesgo junto con la tasa de homicidio y el robo con violencia y eso es lo que debía ese rankeo era lo que debía haber arrojado los municipios de atención o las demarcaciones de atención prioritaria lo es para las 43 pero no para las 57 de Roberto entonces creo que muy importante para cualquier programa público cualquier programa social política pública es que sus grupos objetivos en este caso las demarcaciones prioritarias cuenten con una metodología de selección que sea replicable si yo quisiera replicar este ejercicio no me sería posible no hay manera que con la información disponible yo llegue a las 57 demarcaciones prioritarias no tengo duda Roberto de que hay un ejercicio a conciencia para dar con los lugares que merecen esta atención prioritaria pero creo que es muy importante que a cada uno de los mexicanos nos quede claro el porqué de la selección esa transparencia va a ser la base del éxito del programa que nadie dispute lo básico esto en cuanto a la selección de las demarcaciones respecto a la distribución de los recursos la metodología de selección prometía incluir estos factores de riesgo las 57 demarcaciones no nos queda claro que estas variables sean relevantes porque después se habla de los homicidios se habla de un tema territorial un tema de población pero lo que llama mucho la atención es que los recursos destinados a las demarcaciones no estén asociados a factores de riesgo están asociados a población y a homicidios pero no a los factores de riesgo y otro tema relevante que se entiende perfectamente porque fuiste un constructor sobre la marcha tu carro andando y tuviste que así crear un programa Roberto pero es que los recursos se asignaron antes de que hubiera programa antes de que estos municipios tuvieran proyectos yo creo que sería deseable que hubiera una relación entre efectividad entre buen diagnóstico y asignación de recursos no tuviste la oportunidad en este primer momento la siguiente por favor entonces los recursos tuvieron un componente para las 15 demarcaciones un componente fijo un componente vinculado por homicidios y otro componente vinculado por población lo que les estoy presentando en la gráfica son 13 demarcaciones porque tenemos otras dos que es la zona metropolitana de Monterrey y de Cuernavaca que no presentan desagregada la información la siguiente por favor pero no nos deja no deja de llamarnos la atención entonces si la prevención tiene que ver con factores de riesgo porque la los recursos no están vinculados con eso un tema que creo que que plantea un área de oportunidad muy importante ¿qué encontramos? bueno revisamos de estas 15 demarcaciones seleccionadas aleatoriamente que habían presentado a la subsecretaría Roberto como yo les decía es la cabeza de una estrategia en la que intervienen muchos actores muchos actores y implica una gran complejidad Roberto porque hay mucha varianza mucha desigualdad en las capacidades para poder responder yo creo y aquí hago un paréntesis que había que trabajar mucho sobre esas capacidades ¿cómo logramos estandarizarlas? ¿cómo logramos hacer que los ejecutores de este programa que están a nivel local y que son los que deben de tener el pulso de lo que sucede tengan las capacidades para detectarlo para hacer buenos diagnósticos y para partir de buenos diagnósticos hacer buenas intervenciones hacer el mejor uso posible de los recursos porque los diagnósticos que encontramos no son verdaderos diagnósticos en la mayoría de los casos Roberto la siguiente gráfica por favor tenemos tuvimos criterios para el análisis tenemos toda una sábana donde establecimos que hicimos ser rigurosos con lo que hacíamos no permitir que la subjetividad ganara criterios objetivos siempre es difícil hacer una revisión exhaustiva objetiva de los diagnósticos fueron muchos fueron 15 demarcaciones pero con muchos proyectos y encontramos que el 54% los diagnósticos tienen información insuficiente o subjetiva tú lo decías muy bien y así concluiste tu intervención hay información que está generando la subsecretaría que está consolidando la secretaría que va a ser muy importante que pongan a disposición de los de los gobiernos municipales para que haya algún tipo de sustento en los diagnósticos que se realizan no lo tienen otro porcentaje importante presentó una justificación pero no un diagnóstico quiero hacer un taller porque creo que es bueno para fomentar la cohesión social pero pues no tenemos no tenemos ni una teoría de cambio menos la información que realmente nos lleve a detectar con certeza los factores de riesgo algunos casos no aplicaba porque algunos recursos se involucraron justamente para generar capacidades para el diagnóstico encontramos 21% de diagnósticos que si tenían indicadores objetivos algunos municipios del país saben hacerlo habría que recuperar buenas prácticas habría que convocar a que quien ya tiene un proceso de aprendizaje en este ámbito lo transfiera habría que llevar a los gobiernos municipales un entrenamiento de planeación estratégica de marco lógico de uso de bases de datos y sería tremendamente importante para el éxito de este programa la siguiente por favor como consecuencia de diagnósticos frágiles pues se concatenan otros problemas como el que las metas no son claras no hay indicadores en muchos de estos de estos proyectos y si nos faltan estos dos componentes es muy difícil ser efectivos es muy difícil dar seguimiento y es muy fácil perder la brújula ¿qué encontramos? la siguiente por favor que las metas indicadores presentes en los anexos que recibió la subsecretaría permitirán medir resultados solamente en 27.5 de los casos no podrán hacerlo en 65.5% entonces podría atreverme a decir que hay un universo de intervenciones que no sabremos si tuvieron impacto o no Roberto porque no hay manera de medirlo esto en cuanto a la selección de las demarcaciones a sus proyectos a lo sólido de estos proyectos y lo que creemos puede mejorarse el programa de lentes imposible no entrar al tema Roberto porque ustedes le han dado lo pusieron en el centro de la política de prevención yo quiero decirte que a mí me gusta mucho el programa que yo creo que vamos a hacer que todos los niños que reciban los lentes pues vamos a cambiar la vida lo que no es claro es que estén vinculados que estén vinculados con la violencia ese hilo de causalidad no está conectado y buscamos literatura revisamos bibliografía y no hallamos no hallamos evidencia suficiente vaya no encontramos que que existiera pues esta liga causal que permita suponer que un niño con deficiencia visual vaya a ser un criminal creo Roberto que el programa como te decía me parece fantástico pero si creo que debe arrojar un planteamiento para el futuro y es la importancia de contar con evidencia para hacer política pública que tenga oportunidad de ser exitosa en el objetivo propuesto que en este caso es la violencia y la delincuencia encontramos además que las demarcaciones estudiadas que van van a promover el programa pues no tienen tampoco un diagnóstico claro no se basa en un diagnóstico que propuso que se propuso desde el gobierno federal pero no no encontramos tampoco esta vinculación en 6 de las 15 demarcaciones el objetivo definido para el programa no tiene relación con el objetivo establecido a nivel federal se habla de mejorar condiciones de vida que sin lugar a dudas ver bien pues es 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 de entrada un beneficio que puede traer muchos otros asociados pero pero no está bien construido tampoco a nivel local después esta evidencia que como les mencionaba apenas revisa una parte de lo que es tu proyecto Roberto pues respondo a la pregunta ¿es posible prevenir el delito con lo que estamos haciendo en el país? yo contestaría lo siguiente difícilmente si la selección de las demarcaciones no se justifica y su metodología no es clara y transparente difícilmente si la distribución de los recursos no está basada en los objetivos y en los factores de riesgo no lo podremos hacer si la mayoría de los proyectos no parten de diagnósticos sólidos y evidencia no si las metas indicadoras de los proyectos no permiten evaluar su efectividad y si cumplieron su objetivo creo que las primeras piedras están puestas Roberto que lo que nos describes como terreno andado en este año es mucho que había que transitar por un proceso de aprendizaje sin lugar a dudas y yo creo que las áreas de oportunidad en las que se podrían trabajar muchas ya están planteadas para la siguiente fase recolectar información generar evidencia generar conocimiento todavía no entendemos lo suficiente transparencia transparencia siempre en tu metodología de selección en la distribución de los recursos yo aquí sugeriría que toda la información que nos presentaste hoy la consolidaras en una página de internet que promovía la transparencia activa no esperara que el ciudadano transite por procesos complejos para acceder a la información a la que tiene derecho los recursos como decía deben asignarse a factores de riesgos presentes en los municipios sería ideal es un diseño complejo implicaría un mecanismo complejo se debe priorizar la generación y fortalecimiento de capacidades en materia de prevención del delito en los tres niveles de gobierno sobre todo a nivel local tenemos que trabajar en este ámbito de gobierno del que depende el éxito de esta y muchas otras políticas públicas en conclusión tenemos que mejorar el diseño la ejecución la evaluación del programa y decir que la prevención del delito se mide por sus resultados no por las intenciones de hacerlo muchas gracias 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 Edna pues esta con la suavidad con que lo dijo pero lo de que México evalúa si evalúa de eso no hay duda está muy bien vaya que si necesitamos evaluaciones así a fondo mil gracias bueno ahora le toca a nuestro segundo comentarista él es de casa el profesor Carlos Javier Charri Cánovas es doctor en demografía y es de aquí del colegio del centro de estudios demográficos urbanos y ambientales el CEDUA en donde ha sido y es coordinador académico tiene una buena cantidad de publicaciones en donde se ve que la violencia es su tema de estudio no es violento él pero pero la violencia no sé por qué le gustó como tema pero a ver qué tiene usted que decir señor pues muchas gracias antes que nada por la invitación a participar yo quisiera empezar por hacer un planteamiento que me me parece fundamental y que como decía Edna es fundamental la evaluación de lo que hacemos no solamente en esta área del gobierno sino en todo el gobierno evaluar ver si llegamos a los objetivos aquí nos enfrentamos a un problema que las intervenciones tienen un valor en sí mismo o sea el darle lentes a los a los niños en las escuelas y a lo mejor a personas mayores etcétera tiene un valor en sí mismo aunque no esté relacionado con como se llama deserción y delincuencia pero también uno se pregunta ¿le toca a la Secretaría de Gobernación? o visto desde una perspectiva de derechos humanos eso le toca a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación le tocaría revisar que las los distintos órganos de gobierno estén cumpliendo con brindar los servicios y salvaguardar los derechos de la población en ese sentido me parece muy bueno que hay una comisión intersecretarial que tiene que dedicarse a desfacer entuertos uno de los principales programas o que se vieron como más exitosos en las dos administraciones pasadas fueron los de construcción de vivienda se construyó una cantidad de vivienda impresionante pero pues resulta que tenemos cuatrocientas mil viviendas vacías resulta que tenemos una serie de unidades habitacionales no solamente esa de desarrollo urbano que es alcohóatl pero en Catepec que es uno de los municipios más violentos del país donde se hicieron viviendas pero olvidando el hacer comunidades y olvidando la presencia del Estado entonces suena pues increíble para alguien que lo viera de fuera que viviendas a las que solamente tienen acceso aquellos que tienen IMS porque son para el Infonavit no haya clínicas del IMS y donde viene este tipo de políticas a generar un efecto secundario que es el de la privatización de la seguridad en todas estas unidades como son propiedades privadas se tiene que haber una organización social una administración local que contraten su propia seguridad y a ver cómo le hacen pero el municipio no entra ahí así como tampoco entra salud así como tampoco entra agua ponen la tubería a la entrada y ahí queda entonces en vez de fortalecer el tejido social lo estamos disolviendo y el estado también participa de una manera activa en esta privatización de la seguridad y el ejemplo mayor es la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México que vende servicios de protección con policías uniformados y armados uno lo ve aquí en el centro comercial este que está aquí en frente y lo ve uno también en el caso este del barbar que le dieron un balazo un policía los guaruras de los balas eran contratados por a la Secretaría de Seguridad Pública y aquí también en el DF pues este muchos de los guaruras son policías auxiliares entonces me parece que el regresar a las funciones del estado es es fundamental en esto de la cuestión estructural no nos podemos olvidar que el contexto mayor que está explicando la 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 inseguridad y la delincuencia y digamos la que afecta a la mayor parte de los ciudadanos los robos etcétera es la pobreza y la desigualdad en este sentido tomar de manera crítica los marcos conceptuales que vienen de otros lados resulta de poco de poca utilidad la cuestión de los embarazos precoces y no deseados pues resulta que en México tenemos este una de las tasas de de fecundidad adolescente mayores y que no ha bajado pero eso responde a muchas otras cosas responde al abandono de la política de población que en las en los dos sexenios pasados no se hizo este absolutamente nada que tenemos una declaración ministerial de prevenir con educación la cual establece como meta que este al menos el 75% de las escuelas haya una educación integral de la sexualidad incluyendo estas cuestiones de hacer planes de vida etcétera y que no la hemos cumplido que estamos este en alguna investigación que hicimos en en Iztapalapa una de las razones para que las chicas se embarazaran es que era una manera de protegerse contra el acoso sexual entonces no tenemos solamente que verlo como lo han visto otros hay un caso clásico que vino a echar para atrás este lo que pretendía el anterior alcalde de Nueva York y es que la reducción en las tasas de homicidio no respondía tanto a estas medidas de mano dura sino que era una tendencia que venía en otros lados y que tenía una mayor digamos viéndolo en términos estadísticos una mayor correlación con la aprobación de las leyes que liberalizaban el aborto entonces hay que ser hay que ser cuidadosos con esto y también de la manera como tomamos los datos si tomamos la tasa de homicidio a nivel municipal no nos va a servir porque resulta que en México tenemos una diversidad enorme y tenemos municipios que tienen 145 habitantes entonces con que ocurra uno si uno revisa digamos la base de datos municipal y ve uno por tasa cuál es el que está más alto pues en muchos años nos aparecen municipios muy pequeños que ocurrieron uno o dos homicidios y eso nos hizo brincar y eso me lleva a la parte de la información en diciembre salió una noticia que pareció este digamos sin importancia que el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública avisaba que ahora iba a empezar a dar información sobre víctimas en este en este momento lo que tenemos información es sobre denuncias y no sabemos en cuántos casos esa denuncia corresponde a un digamos en el caso de homicidio a una víctima o a varias porque eso depende de las de los códigos penales y de procedimientos penales de cada una de las entidades federativas por alguna razón todavía no tenemos entonces estamos haciendo diagnósticos con información sumamente deficiente es cierto que en muchas de las procuradurías fiscalías etcétera todavía no hay esta esta visión tanto de transparencia como de la necesidad de tener información cuando uno hace búsquedas o les hace peticiones pues resulta que uno tiene que estarse peleando con ellos y seguimos sin tener información y sobre todo una información completa yo también saludo que en el programa de la Procuraduría General de la República ahora el indicador sea el de impunidad abatir la impunidad no tanto esto porque tenemos un serio problema de que las procuradurías parece que lo que les interesa es ver cuántos ponen a disposición del juez pero no les interesa saber cuántos casos ganan en cuántos casos se está llegando a obtener justicia que haya una sentencia condenatoria que sea basada en esa sentencia en evidencia no en tortura de que haya uno y que desgraciadamente tenemos muchos casos de que estamos gastando por ejemplo en las cámaras o el arco que hay aquí afuera para detectar placas de coches robados pero no tenemos ninguna idea de cuál es la eficacia no sabemos en cuántos casos elementos como las cámaras de seguridad ayudaron para salvar una vida no sabemos cuál es el tiempo promedio de respuesta a una llamada al 066 o al 088 esos son los indicadores que nosotros tendríamos que tener no sólo como analistas pero también como población mientras no tengamos esto el tema de la impunidad va a seguir siendo fundamental y pues para los delincuentes pues si sabemos que no va a haber castigo lo voy a seguir haciendo no veo el no veo cómo se llama el problema ahora en términos de focalización creo que bueno está en los en los programas en las cuestiones específicas lo de los polígonos pero la unidad territorial es menor a los municipios o debe ser menor a los municipios deben ser colonias deben ser unidades desafortunadamente no tenemos la información a ese nivel y ahí es donde se pregunta uno por qué si la coca-cola o sabritas puede saber la señora que vende quesadillas ahí cuántas botellas de coca-cola les compra por qué no tenemos la información geolocalizada es perfectamente posible estos aparatitos casi todos traen gps casi todos los policías traen estos aparatos y eso nos permite hacer una ubicación mucho más precisa de dónde ocurrieron nos permite saber este si es cerca de los lugares de trabajo si es a la salida de las escuelas o si es en las rutas de transporte donde están ocurriendo hechos que dañan a la sociedad no hemos podido ir para allá y en este sentido me quisiera referir a lo que ha sido un tema de trabajo mío que es violencia contra las mujeres y que desafortunadamente veo que se está manejando separado tenemos la CONAVIM por un lado que apenas acaban de poner titular después de un año y que ahí tenemos una normatividad en 2007 salió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ahora cada entidad tiene una ley donde se establecen una serie de cuestiones por ejemplo un banco de datos el BANAVIM para el nivel nacional y que no funciona ahora se acaba de decidir que se lo lleva a la Procuraduría General de la República pero es un tema que está en la ley y no se cumple y no vemos ningún castigo para los funcionarios que están obligados a darlo la norma 046 de atención a violencia familiar y sexual establece que se tiene que dar aviso al Ministerio Público en los casos de violencia contra las mujeres pero también se tiene que llenar un sistema de información tenemos los datos para la Secretaría de Salud pero no tenemos los datos ni del IMSS ni del Issste ni de Pemex que son poquitos ni Sedena ni Marina ¿cómo es posible que no tengamos esa información? ¿qué es la que nos permite saber por ejemplo la reincidencia? ¿en cuántos casos las lesiones atendidas no sólo a mujeres ese sistema también aplica para hombres están llegando personas con eventos repetidos de violencia y ahí es donde deberíamos de atender a pesar de que hay un sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres lo que vemos es que tenemos años con esto tenemos años con esta norma y las ¿cómo se llama? las instituciones obligadas tanto por la norma como por la ley a brindar esa información no la están haciendo y no pasa nada en las leyes estatales está la obligación tanto de hacer estudios y diagnósticos como de hacer bancos estatales de información no hay ninguna entidad que tenga su banco estatal de datos y no pasa nada si uno ve otra vez con datos del sistema nacional de seguridad pública las denuncias por violación y que yo creo que no hay crimen bueno el homicidio pero no hay crimen más atroz que la violación sexual tenemos alrededor de 15 mil denuncias por violación al año y solamente alrededor de 3 mil 800 presuntos puestos a disposición eso es la impunidad y esa es la falta de acción del estado que no es posible que sigamos con eso hay una serie de este como se llama experiencias como los centros de justicia para las mujeres o lo que hacen en el salvador ciudad mujer que recogen digamos todas las unidades del estado que brinda atención las ponen en un solo lugar para brindar los servicios esa es una de las buenas prácticas que me parece que el estado debería de desarrollar había un inicio en Nuevo León en Monterrey de estos centros de justicia pero me parece que se hizo otro en Hidalgo y otro en Chiapas pero no es un modelo que siga entonces tendríamos que pensar en este tipo de regresar el estado regresar la presencia del estado en términos otra vez de garantizar el ejercicio de los derechos ¿dónde va uno si tiene un este un asalto etcétera? uno tiene que andar buscando y luego si hay respuestas como la del procurador del Distrito Federal ante el caso este de Yaquiri que dice que no hay violación porque ella entró al hotel perdón este no es no y eso no nos queda no nos ha quedado claro seguimos teniendo en los códigos penales causas de este ¿cómo se llama? de reducción de la pena se me fue ahorita el nombre y en varios estados por ejemplo seguimos con esta cuestión de la emoción violenta y que si el marido encuentra a su mujer con otra y la mata hay un estado donde la pena son tres días entonces lo que seguimos protegiendo es el honor familiar algo decimonónico más que el libre desarrollo psicosexual de las personas ese es el tipo de cuestiones donde la Secretaría de Gobernación si puede intervenir si puede intervenir en la capacitación de policías y agentes del Ministerio Público si puede intervenir en la generación de información y la generación de información a partir de registros administrativos que nos permitan un seguimiento mensual no esperarnos al censo de gobierno en la parte de seguridad pública que el último que tenemos ni el Estado de México ni el Estado de Jalisco dos de las entidades más pobladas contestaron en la parte de homicidios tenemos que demostrar que lo que hacemos tiene un impacto si no tenemos sistemas de información no vamos a poder hacerlo eso me parece fundamental y un tema que se tocó rápidamente bueno lo de los lo de los futbolistas pero me parece que esto del deporte habría que agregarle música y artes plásticas la cuestión cultural a veces uno tiene que recurrir al pasado pero Fonapaz por ejemplo hacía cuando inició Olin Jolistli era un proyecto muy interesante de incorporar a la comunidad desafortunadamente muchos de estos proyectos se han perdido o han desvirtuado otro en la Casa Popular de la Juventud que está aquí en San Jerónimo era un proyecto para integrar a la comunidad en actividades culturales me parece que con la Culta etcétera tendrían que tener una participación mayor y otra vez acordándonos que esa intervención tiene un valor en sí mismo porque si uno dice bueno está el sistema de orquestas juveniles en Venezuela fabuloso y Dudamel etcétera pero pues al mismo tiempo las tasas de homicidio son fuertísimas pero tiene un valor en sí mismo y un valor en rehacer el tejido social eso me parece que tiene que estar y hay un elemento para para terminar que me parece que la evaluación a quien le toque es a Coneval Inegi sabe muy bien generar información este la ENVIPE por ejemplo ya nos demostraron que para medir la cifra negra es muy buena eso lo que nos da es una herramienta para replicarla a nivel local en los polígonos de este de intervención tanto antes como después ya sabemos que esa herramienta sí funciona pero me parece que Coneval debe de ser quien evalúe hay una ley ahí son los que tienen experiencia e Inegi no puede ser juez y parte Inegi es quien tiene que establecer los lineamientos quien dado que hay ya una declaratoria de información de interés nacional por ejemplo es quien le tiene que exigir al IMSS y al Issste que den esta información quien tiene que exigirle a las procuradurías de los estados que den información por ejemplo con geolocalización pero pues los profesionales y a los que por ley les toca la evaluación es Coneval y finalmente hay otro aspecto que es el de la prevención secundaria se habló aquí de las comunidades de adolescentes pero me parece que también tenemos que revisar la política de readaptación social que estamos haciendo con las cárceles la separación de prisión preventiva con prisión definitiva que es algo que está en la constitución pero no se cumple este el cambio que se hizo en Islas Marías ha funcionado ese es otro tema este que también le toca a la secretaria de Gobernación muchas gracias gracias al profesor Echarri a veces pienso que nuestros invitados se llevan de este seminario una impresión un poco pues no muy dulce pero ese es el objetivo el objetivo de una universidad de un centro de educación superior es ser crítico todo lo que está bien que siga bien pero lo que no está bien es para eso estamos entonces esa es nuestra obligación y no hay nada personal no se vaya a sentir Roberto Campa como algo personal la lista de cosas a hacer y salió enorme una respuesta una réplica o le dejamos a nuestro auditorio y hago un comentario final si le parece bien muy bien entonces ahorita queda reservado como ustedes se recuerdan este más bien conviene recordarles pero no muy seriamente que este seminario termina a las 2 de la tarde pero si no tienen otra cosa mejor que hacer nosotros nos podemos quedar un rato más para la participación aquí esto de la moderación es decir pasar faltan 5 minutos quedan 5 me parece un tanto hasta ofensivo por eso se extendió esto ahora toca a ustedes pongámosle cuánto Sergio que él es el dueño de este cuánto un un poquito más bueno 20 minutos este para tener también una una idea de qué es lo que ustedes están pensando quién quiere iniciar de los miembros permanentes del seminario para empezar alguno de ustedes órale no sean tímidos bueno entonces el público en general por favor quien quiera empezar hay micrófono Sergio puedo plantear algunas preguntas simplemente para que las registren lo que alguien alguien se prepara Francisco Granados González del Sol de Hidalgo por qué se le asignó el presupuesto de este programa a los estados y municipios y son pésimos administradores de la seguridad el año pasado tuvieron un subejercicio del 70 al 80 por ciento qué está haciendo el gobierno federal para prevenir los homicidios producto de la delincuencia organizada los voy a leer son cuatro en el entendido que no todos sé cómo no Ricardo Flores UNAM me gustaría saber si Mújica y Parácuaro Michoacán y Teco Anapa Guerrero formaron parte del programa de prevención y cuáles son los resultados que se obtuvieron dentro de lo del informe sobre la prevención podría definir cómo se relaciona seguridad con violencia no fueron definidas Andrés Alvarado y finalmente un anónimo sin firma y por principio pues no lo veo bueno entonces ya hay ahí unas unas preguntas pero también aquí en el público ya tenemos allá hay por lo menos dos manos levantadas así que empecemos con esas dos y nos detenemos ahí y luego y la respuesta les recuerdo que hay una relatoría siempre hay un estudiante del colegio que luego se puede poner a disposición como al cabo de cuánto tiempo como de una semana se pone a disposición del que esté interesado está resumido la parte central tanto de las la ponencia como la los comentarios y las preguntas y sus respuestas lo esencial entonces por favor gracias buenas tardes Daniel González de la UNAM hay dos puntos que no me quedan muy claro no solo en esta presentación sino en otras que he oído no sé si son faltantes de los programas o que yo no he estado presente cuando se han mencionado una es se ve muy claro un ataque de los programas a evitar la violencia a combatir la violencia en aquellas personas que están en condiciones de pobreza y que por esas condiciones de pobreza son violentadores hacia otras personas en condiciones de pobreza o no en condiciones de pobreza pero no conozco hasta ahora un programa público que esté haciendo algo por combatir aquellos violentadores que no están en condiciones de pobreza que también son un montón y que también violentan y de una manera física emocional psicológica educativa formativa desde la señora que llega con una camioneta no sé cuál al superama a ponerse en el estacionamiento de discapacitados que es una forma de violencia hasta la discriminación total que sigue existiendo hacia personas en otro tipo de características y eso no lo veo no veo que haya algún programa público que esté diciendo ah caray no vamos a darles algo para evitar su exclusión lentes deportes o algo así sino vamos a darles un proceso formativo para que vean que eso también es una forma de violencia que hay que resolver y la otra pregunta que también va muy ligada a ese punto es y lo comentaba el doctor meyer hace como tres sesiones que decía que falta más disciplinas que estén presentes en este tipo de encuentros como antropólogos sociólogos psicólogos hay condiciones que son históricas también para que la violencia se dé la hipótesis que todos trabajamos por ejemplo ahora que tierra caliente está muy en la mente de todos nosotros es en tierra caliente hay violencia porque llegó y se insertó el narcotráfico pero si cambiamos la hipótesis y decimos en tierra caliente se insertó el narcotráfico porque ha habido condiciones históricas de violencia tampoco estaríamos equivocados y esta condición antropológica de la violencia que tiene que ver con generaciones con formas de vida con culturas o con la multiculturalidad que existe en México no la hemos tampoco tocado de esta manera seria como programa de política pública o al menos yo no la he visto entonces creo que son dos condicionantes que valdría la pena mencionar e ir desarrollando Gracias la otra pregunta luego pasamos a la tercera por favor Gracias soy Raúl Cepeda de la maestría en ciencia política de aquí del Colegio de México previamente a que yo me encontré aquí como estudiante trabajaba en el gobierno del estado de Morelos entonces mi opinión viene como alguien que vio la implementación del programa en el terreno en el gobierno de Morelos claramente mis opiniones son personales y de ningún otro funcionario en primer lugar lo que observé en la implementación del proyecto fue más que el intento de resolver el problema fue la premura por la implementación primero se le avisó a los gobiernos estatales de que se habría de implementar el proyecto y de la bolsa de dinero luego se le avisó que serían los municipios los que diseñarían los programas luego se nos dijo porque esto fue por información seccionada solo algunos funcionarios del gobierno y no todos los funcionarios teníamos esa información siendo que todos estamos trabajando en la estrategia se nos dijo que los municipios diseñaban pero el gobierno estatal ejecutaba el dinero después a nosotros a todos los funcionarios de gobierno en las dependencias se nos entregó los proyectos ya hechos muy parecidos a los proyectos ejecutivos de todos los estados es decir el programa de lentes etcétera etcétera cuando se nos dijo que el diseño del programa era que los municipios iban a diseñar los programas entonces la confusión fue creciendo cuando ciertos programas se nos fueron diciendo que no tenían para nosotros vinculación exacta con algún tipo de prevención del delito tanto lo de lentes como los aparatos auditivos o sobre todo este enfoque acerca de las debilidades del aprendizaje para prevenir la violencia se nos dijo y nosotros nos pusimos a revisar la literatura también en el gobierno del estado algunos funcionarios y lo que nos dimos cuenta es que la vinculación entre aprendizaje y el problema de educación más bien tiene que ver con un problema de desigualdad social no tanto con un problema de aprendizaje por sí mismo la otra es que el programa los otros programas que estaban vinculados al problema de la violencia que venían de la administración pasada no fueron cambiados en absoluto por ejemplo el programa de rescate de espacios públicos el programa de rescate de espacios públicos y lo interesante de todos los mapas de los 32 estados que subieron al portal de la secretaría es que estos espacios públicos se encontraban rescatados en zonas que nada tenían que ver con la tasa de homicidios y lo peor de todo es que nos dijeron que al siguiente año teníamos que seguir implementando esos espacios públicos rescatados en lugares donde no había nada que prevenir y luego nos asignaban proyectos a todas las dependencias del gobierno en secretarías y en lugares que nosotros no habíamos seleccionado sino que nos decían que lo seleccionó Sedat o este año o secretaria de gobernación dependiendo de los programas es decir mi punto aquí es que toda la implementación se dio con una premura tal que francamente al menos yo hasta el mes de julio que me permanecí en el gobierno no había claridad absoluta de cómo se iba a implementar el programa no había para nosotros tampoco idea de cómo eso realmente iba a prevenir la violencia ahora nos pedían a nosotros que contactáramos con las comunidades de los municipios donde estaba el programa y lo que nos terminaron diciendo es bueno ustedes diseñen con los presidentes municipales con los funcionarios nos llegaban los programas hechos entonces ya cuando estamos nosotros a la mitad de preguntarle a jóvenes o de hacer llegar a hacer grupos de enfoque hacer muchas cosas para tratar de pensar en programas de prevención ya nos llegaban hechos entonces todo el problema que hicimos de tratar de diagnosticar por nuestra propia cuenta no pudimos hacerlo porque ya nos había llegado y además los gobiernos municipales tuvieron que contratar consultoras porque les pidieron a un mes o dos hacer proyectos enormes y muchos de los municipios no tenían ni las capacidades algunas para poder siquiera sugerirnos entonces a los municipios además se les hizo un sinsentido a muchos funcionarios de que ellos diseñaran y el gobierno estatal ejecutara los recursos para ellos no tenía ningún sentido más porque ellos también estaban operando subsemun que es el subsidio de seguridad pública es decir si se le da subsidio a los municipios sobre policías equipamiento todo eso ¿por qué no darle el programa? porque usted dijo que es mejor confiar en los gobiernos estatales entonces ¿por qué no se cambió las reglas de operación de subsemun y la ley de este la ley donde en la cual se establecen los subsidios federales? porque se cambió el subsidio de educación pero no se cambió subsemun entonces para nosotros a mí no me queda claro entonces en quién vamos a confiarse los municipios o en los estados y además hasta donde tengo idea ese subsidio es distribuido por Hacienda pero calificado por la Secretaría de Gobernación entonces encontré una serie de incongruencias impresionantes todas debidas a la cantidad de incongruencias que había en el gobierno creo que ya dejó usted su punto bien establecido lo siento entonces nada más quería hacer esas críticas y decir simplemente la permura de hacer un programa por la eficacia resultó para mi perspectiva en un tirador de dinero enorme entonces porque al día de hoy las compras ni siquiera me quedan claro como quedaron gracias una pregunta más y ya lo cerramos y le dejamos la palabra a nuestro invitado muchas gracias doctor meyer Luis el realazo del grupo permanente de seguridad de aquí subsecretario muchas gracias por la nutrida presentación respecto del programa a mí me parece que es un programa que está en la dirección correcta estamos en el primer año sin duda habrá muchas cosas que ajustar y que avanzar pero quería yo dos preguntas específicas una en la administración anterior se desarrolló un programa dentro del programa Habitat que era un programa hecho era un programa para escenarios o polígonos de altos índices de violencia e inseguridad se trabajó desde 2008 al 2012 en cinco ciudades en Tijuana Nogales Ciudad Juárez Tapachula y San Luis Potosí y era un programa que estaba muy orientado en la misma dirección que el programa que está ahora siendo la subsecretaria de gobernación me perdí ya no supe que pasó supe que se canceló el programa y la sedesol pero aquí mi pregunta sería si rescataron ustedes por lo menos la experiencia de este programa que creo que fue una experiencia muy rica y muy importante si la rescataron o si simplemente se quedó volando y mi segunda pregunta es respecto a un tema que de alguna manera comentó Edna por un lado lo que dice Carlos respecto de las bases de datos yo me parece coincido con él en que estamos muy por debajo no solo de donde deberíamos de donde podríamos estar en términos de información con toda la tecnología disponible pero hay otro elemento que es el elemento de lo que yo llamo el investigador social decía Edna que hay de repente muchos de los programas se planean ahora sí que desde los escritorios y los gabinetes sin tener realmente un acercamiento a in situ a las comunidades para realmente detectar que está pasando y nomás hay un dato que a mí me sorprendió muchísimo y me me pareció trágico en este programa cuando estaba trabajando en Cedesol yo le preguntaba a la directora del programa ¿cuántos investigadores sociales? Ustedes llaman investigador social a este investigador que no existe como tal pero que es el que va al campo a detectar necesidades tenía la Cedesol para la elaboración de sus programas cuando empezó Solidaridad el programa Solidaridad hace muchos muchos años había 1500 investigadores sociales le quedaban 150 150 agentes para mandar al campo para detectar y mi pregunta es ¿cómo están manejando eso? o sea ¿cuánto no cuánto en términos estadísticos sino cuánto le están metiendo o qué tan detectada tiene esa necesidad y cómo la están resolviendo precisamente para resolver este tema que mencionaba Ena de que los programas realmente sean pertinentes para lo que sucede en la realidad? Gracias Sergio antes de pasar a dar la palabra a nuestro invitado quiere tener una intervención Sí un minuto agradecer Álvaro Rodríguez Pacheco que es el estudiante que está haciendo la minuta desde el CI anunciar que Jaime aceptó que subamos a la página del seminario la presentación ojalá y Carlos pudieras hacer unas notas con tus comentarios además del resumen y para anunciar que en febrero la conferencia la presentación la hará Monte Alejandro Rubido en el el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para hablar de la contabilidad de la violencia en nuestro país creo que es el 11 de febrero 11 de febrero pero luego ya los avisamos con precisión voy a tratar de responder algunos de los cuestionamientos que se han hecho porque si no si nos quedamos horas aquí y hay que ir a comer y hay que ir a comer primero me parece que sirve destacar esta distinta visión con respecto a la conveniencia de la gestión local del programa el compañero que trabajó en el municipio de Morelos perdón pero no registré su nombre plantea la conclusión final que por qué no se decidió que los recursos los manejaron los municipios como sucede en el caso de las policías y sin embargo la intervención de Francisco Granados dice por qué se le asignó el presupuesto de este programa a los estados y a los municipios y son pésimos administradores de la seguridad el año pasado tuvieron un uso de ejercicio del 70 al 80% el presupuesto en seguridad y me parece que muestra pues estas visiones distintas sobre lo que sucede en la realidad en la administración en la política pública seguramente ahora que comencemos con estas tareas de seguimiento y evaluación del programa encontraremos la manera de enriquecer muchas cosas yo creo que en el caso de la administración de los recursos la decisión que tomó la Cámara de Diputados de que sean los gobiernos de los estados yo creo que es la más conveniente me parece que dejar todo el recurso en el gobierno federal pues tiene el riesgo de separar a los responsables locales de este programa y este programa requiere de la decisión y de la participación de las autoridades locales y me parece también por el otro lado que llevarlo hasta el municipio tiene un riesgo en consecuencia en las condiciones actuales mi opinión después de un año de participar en esta tarea es que conviene mantenerlo como responsables a los gobiernos de los estados no quiero cantar victoria pero confío en que prácticamente no tengamos subejercicio en el programa hicimos un enorme esfuerzo Melena Morera recuerda bien los subejercicios de los recursos de seguridad que traemos prácticamente en todos los programas hicimos un gran esfuerzo a pesar de ser un programa nuevo para garantizar que las metas las acciones y cada uno de los programas se ejercieran al 100% veremos ahora que concluya la parte de comprobación de los recursos realmente hasta hasta donde llegamos también Francisco Granados pregunta qué está haciendo el gobierno federal para prevenir los homicidios producto de la delincuencia organizada yo creo que aquí hay un dato que a mí me parece relevante el gobierno federal en el caso de la delincuencia organizada ha hecho un esfuerzo por tratar de llevar frente a la justicia llevar frente al juez a las principales cabezas de los grupos de la delincuencia organizada y me parece que es una forma de prevenir la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada yo estoy convencido que otros métodos que implicaron eliminación más que detenciones que implicaron procesos distintos generaron también su propia violencia porque me parece que incluso en la relación con los delincuentes lo que más conviene es buscar el cumplimiento y la aplicación de la ley y creo que claramente esta administración ha comprometido y me parece que lo está haciendo y ahí están los testimonios que en el caso de las detenciones de las cabezas de la delincuencia organizada el objetivo es ponerlos a disposición de un juez y es que sean que pasen por un proceso que se acredite que son responsables purguen una pena yo creo que este es un cambio un cambio muy relevante en términos de la relación con la delincuencia organizada porque finalmente me parece que en un asunto tan complejo como el de esta delincuencia organizada que tiene que ver con el tráfico de drogas donde hay una parte muy importante de la sociedad que participa en el delito donde somos además solamente un eslabón de la cadena de una cadena que está generada por la demanda en los Estados Unidos lo que necesitamos es un gobierno que sea capaz de imponer las reglas y esa me parece que se consigue en principio garantizando que frente a los delincuentes se aplica la ley y no hay esquemas distintos me parece que es un cambio un cambio relevante las cabezas más importantes de la delincuencia organizada que se anunciaron ciento y pico hay setenta detenidos prácticamente todos han sido detenidos y están frente a frente a la justicia y creo que ese es un asunto de una de una gran relevancia hay una petición para definir cómo se relaciona seguridad y violencia y bueno estamos convencidos de que la violencia que comienza además en la casa en la familia y después se traduce en violencia en las escuelas que casi siempre es un síntoma de violencia en el entorno familiar que es violencia contra las mujeres se traduce después en violencia que se ejerce contra la sociedad y en consecuencia comisión de delitos y esto genera este 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 tema de de seguridad no están en el programa de prevención este año este primer año Parácuaro Mújica y Teconapa en Guerrero están los los municipios que que comentamos estos ochenta y dos no quisiera entrar en una en una argumentación al conjunto de observaciones que hizo Edna me parece que todas son atendibles me parece que estamos obligados a fortalecer la transparencia no hay una fórmula aritmética para la definición de la totalidad de los municipios entonces pretender llegar a los municipios a partir de una fórmula es seguir un camino que no es el que decidimos en el caso nuestro como he dicho es un proceso de trabajo a partir de esta información con las autoridades locales pero pero me parece que hasta ahora tampoco ha habido quien nos diga no estamos de acuerdo con que se haya incluido este municipio en particular no nos no nos explicamos por qué este municipio está incluido si hay y lo reconozco y es seguramente un problema nuestro cuestionamientos de por qué la fórmula por qué el método de de identificación no el cuestionamiento de por qué se incorporó uno cualquiera de los que tenemos en este momento incorporados en el listado pero reitero necesitamos garantizar un esquema mayor de transparencia vamos incluso yo yo confío en que se saldrán publicados los lineamientos a obligarnos a transparentar la información de quienes son los proveedores del programa uno por uno y que quien decida participar en el programa como proveedor sepa que esa información es información que se va a hacer pública y tenemos que hacerlo me parece de todo el proceso estamos obligados estamos obligados a hacerlo yo le hice llegar a Edna una parte de la información que aquí se ha planteado otra la solicitaron por transparencia yo lo único que comento aquí los esquemas de transparencia son los esquemas los esquemas legales para solicitar información y frente a un esquema legal de solicitud de información uno responde a partir de la obligación legal que tiene porque no sabe uno quién es quien solicita la información vamos a hacer un esfuerzo mucho mayor para subir a nuestra página de internet toda la información que tengamos disponible para que la gente pueda saber exactamente cuáles son cuáles son las decisiones estamos incluso trabajando con el INEGI en este esquema de georreferenciación tú comentabas la importancia que tiene este tema estamos trabajando con el INEGI no solamente para tener toda la información de lo que sucede en los polígonos totalmente georreferenciada y abierta para quien quiera consultarla sino además estamos implementando un esquema para que los ciudadanos de esas zonas puedan también subir información que se haga pública y que nos permita también darle seguimiento y evaluar lo que sucede en cada una de estas zonas los procesos de evaluación de los programas de prevención son procesos sumamente complejos todos lo sabemos nos reunimos hace unos días con este señor Choula que es así como el gran gurú del seguimiento de la prevención con la gente del INEGI y nos decía hay que tener mucho cuidado porque la estadística es una ciencia es una ciencia social pero el seguimiento de los indicadores de prevención se parece mucho más a un arte entonces es un asunto muy complejo ha habido reuniones internacionales para tocar estos temas y para saber realmente pues qué es lo que genera resultados porque a partir de esta visión multifactorial me parece que no podemos achacarle prácticamente a ningún elemento en lo individual y estigmatizar y suponer que entonces quien está en ese supuesto va a convertirse en un delincuente nuestra concepción es que la violencia es multicausal es multifactorial se trata de una suma de factores que además sumados se multiplican y por ello creemos que es conveniente que es indispensable enfrentar cada uno de esos de esos factores asumo al 100% bueno si después de esta evaluación sigo trabajando en asumo al 100% todas las observaciones que se han hecho en torno a los elementos que tenemos que fortalecer en el programa son en buena medida los estados de oportunidad en los que hemos venido trabajando y ojalá y podamos contar como de hecho lo hemos hecho con la participación de organizaciones de la sociedad tan importantes como México Evalúa como el colegio con quien también estamos en un proceso de revisión para para vincularnos de manera mucho más mucho más sólida en estas tareas rápidamente comentar el tema el tema de la música es un tema muy importante me dicen que tenemos montadas fotos de las orquestas de niños de niños pintando de las acciones yo diré solamente que hoy tenemos en las demarcaciones 29 orquestas rondallas 36 coros bandas y grupos musicales talleres y concursos de música que además implican procesos porque en la prevención lo que importa son los procesos no son los eventos y aquí de lo que se trata es de que estos niños se involucren en estos procesos también articulados con expertos en el trato de jóvenes y adolescentes creo que los colombianos no sé si los colombianos o los venezolanos acuñaron esta frase de que niño que toca un instrumento musical no toca un arma y la realidad es que cuando uno ve las transformaciones que se dan con jóvenes que estaban en la calle prácticamente sin hacer nada y que se meten a trabajar dos horas diarias con un violín pues uno encuentra que si se convierten en jóvenes más resistentes un tema que no quisiera ignorar tiene que ver con esta vinculación de pobreza y de violencia la realidad es que no es un tema de pobreza porque además las zonas más violentas del país no están en las regiones más pobres del país si revisamos la frontera Tijuana Juárez Laredo Monterrey La Laguna Acapulco Cuernavaca no son las zonas más pobres de ninguna manera pero ciertamente sí tiene que ver con marginación en estas zonas con crecimiento urbano desordenado con violencia en la familia con violencia en la escuela que no se atiende de la mejor manera con la imposibilidad de utilizar de manera provechosa de manera positiva su tiempo libre con falta de oportunidades y estos factores sí están vinculados me parece claramente con estos temas de de la violencia seguramente me faltan me faltan me faltan cosas estamos ciertamente trabajando con Habitat revisando el antecedente de lo que se hizo en estos programas y lo que hizo Habitat en algunas de las regiones en el país y hemos hecho un esfuerzo para aprender de lo que se hizo en la pasada administración y se hicieron cosas bien se hicieron cosas bien a nivel local en Aguascalientes se hicieron cosas bien a nivel federal en Juárez o en Tijuana se hicieron cosas bien a nivel local en el Distrito Federal por ejemplo con el programa de prepa sí para mantener a los muchachos en la escuela y sobre todo aprendiendo en estas experiencias que las cosas salen bien cuando se involucra la ciudadanía cuando hay capacidad para que los ciudadanos se involucren en el proceso tenemos mucho más posibilidades de que salgan bien y una una de las de las tareas de la ciudadanía pues es evaluarnos con toda seriedad y con toda responsabilidad y es una evaluación que nos es de una enorme utilidad yo sabía en lo personal que no venía al Colegio de México a una sesión fácil sabía que era una sesión muy muy compleja una sesión pero es muy importante para nosotros porque porque hay hay modelos por ejemplo el modelo de Brasil que prácticamente se sustentó en el trabajo de las universidades se pasaron un año en un esquema de reflexión antes de comenzar con las primeras intervenciones y aquí pues ciertamente tuvimos que hacerlo a partir del primer mes hace un año no había subsecretaría de prevención hace un año no había programa de prevención la comisión intersecretarial se instaló en el mes de febrero para quien nos dio el reclamo de que dejó la tarea en julio entre febrero y julio pasaron tres meses la realidad es que pues sí seguramente hemos hecho cosas que que pudimos haber hecho mejor con más tiempo pero en los tiempos que teníamos yo confío en que la invitación que tendremos al colegio el próximo año podremos tener una evaluación mucho mejor por parte de Edna Jaime muchas gracias a todos ustedes mil gracias a nuestro invitado a quienes hicieron las observaciones a Álvaro el encargado de la relatoría gracias a todos ustedes que se aguantaron bien y nos veremos en la siguiente sesión hasta luego gracias